Volvemos a hablar del acuerdo entre YPF y Chevron y comenzamos a repasar sus alcances y la importancia. Con una nueva herramienta legal, el Gobierno Nacional impulsa la convocatoria al sector privado para la explotación de hidrocarburos. Se trata del decreto 929 que ya se publicó en el boletín oficial. El texto establece que las empresas que presenten un plan de inversión no menor a mil millones de dólares en cinco años, podrán exportar hasta el 20% del crudo que produzcan. También tendrán libre disponibilidad de las divisas provenientes de la exportación. El Estado Nacional lo plantea como un régimen que tiene como objetivo prioritario el autoabastecimiento en las áreas de petróleo y gas y también la recuperación de un eje clave, la soberanía hidrocarburífera. En Neuquén, Vaca Muerta, una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados, es considerada el mayor yacimiento de recursos no convencionales del mundo, aunque de difícil explotación. La potencialidad de Vaca Muerta ubica a la Argentina en el cuarto lugar en el mundo con 27.000 millones de barriles de potencial petróleo no convencional. La potencialidad que tenemos en Vaca Muerta requiere de una cantidad de recursos financieros que realmente YPF por sí misma no puede llevar a cabo, entonces hace falta que vengan inversiones extranjeras. Nosotros tenemos que tratar de ir aumentando la producción de hidrocarburos porque tenemos que acompañar con la producción el crecimiento del país, es decir, cuando un país crece consume más energía, consume más petróleo, consume más gas. Entonces la potencialidad que hay en Vaca Muerta hay que desarrollarla y para eso se requieren recursos económicos y se requiere tecnología, dos cosas que tiene Chevron. Afirmativo, afirmativo, afirmativo 207, negativo 32. Tras la estatización de YPF con la Ley de Soberanía Hidrocarburífera en 2012, la petrolera inicia el rumbo al autoabastecimiento y recupera un lugar preponderante en el mercado. Habían transcurrido una década de desinversión bajo la administración de la española Repsol. YPF, pese a la retroacción que tuvo durante los últimos años, hoy sigue siendo la empresa líder del mercado, tanto por su capacidad de producción, por su capacidad de refinación y por la cobertura que tiene con las redes de estaciones de servicios. Y un objetivo principal que definimos en aquel momento como el paradigma energético del país, convertir a Argentina en una exportadora neta de nuestros petróleos, tanto petróleo como combustible, y el desarrollo masivo de los recursos no convencionales. YPF emitió un comunicado informando este nuevo régimen de inversiones, con la firma de la estadounidense Chevron y otras cuatro empresas, Exxon, Pan American Energy, Gas Medanito y CGC.